El consistorio de Pozo Blanco ya ha abierto el plazo para las solicitudes de ayuda a empresas y autónomos. Esta iniciativa forma parte de las medidas seleccionadas para reactivar la economía dentro del plan Impulsa Más, creado desde el principio de la pandemia. La cuantía total de las ayudas ascienden a casi 600.000 euros, siendo más de la mitad para el sexto de la actividad no esencial que se ha visto más afectado por la crisis económica tras la pandemia. El alcalde, Santiago Cabello, ha señalado que toda la información se puede consultar ya en el boletín oficial de la provincia y en la página web del ayuntamiento, o bien presencialmente en el centro Impulsa 10, entre otras opciones. El concejal de Desarrollo Económico, Eduardo Lucena, ha detallado qué ayudas recibirá cada sector. Las ayudas Impulsa Más para actividades no esenciales cuentan con un presupuesto de 300.000 euros. La segunda, con un total de 175.000 euros, va dedicada a ayudar a los autónomos que iniciasen su actividad a lo largo de 2020 y las sociedades que abriesen en ese periodo. Por último, la tercera línea alcanza 100.000 euros y va destinada a la innovación tecnológica.